¿En inglés está bien? ¿O en español? ¿Qué preferís, inglés o español? El inglés está mejor, el español está bastante malo. Bueno, antes de empezar, unas fotos de Italia, porque también en Italia hacemos muy malo proyecto. Si puedes ver esta escala para pez, fue hecha al revés. El proyecto estaba muy bueno, pero cuando hicieron el proyecto, la construcción, hicieron el dibujo por otro lado. Y tú ves que esto tiene que estar en este lado, porque si no la velocidad sube y no baja. Entonces, necesitas salmones ahorita para subir esta escalera, porque es imposible. Pero también tenemos, este es el solo pescado que puede subir esta escala, que es el pesgato americano. Si aquí no hay, va a llegar creo en unos años, seguro. En Italia tenemos toneladas de este pescado, pero también, bueno, aquí estamos haciendo monitoreo con electropesca en la escala. Y también, bueno, esto es en periodo de reproducción. Gracias. Y también tenemos muchos barbos grasli de España. Si alguien lo quiere regresar a España de Italia, nosotros vamos a estar muy, muy felices. ¿Por qué? ¿Por qué no es endémico? No, pero no puede salir solo. Y crece mucho más grande comparado con los barbos que tenemos, que salen más de un kilo. Y los endémicos están como 300, 400 gramos. Sí, claro, introducido para pescar, claro. Bueno, entonces vamos a ver ahorita, Peter ya ha hablado de el Columbia River Bay. Yo quiero empezar un ratito, cuando en Estados Unidos y también Biomark han empezado en el 1980 con las primeras pruebas de P-TECH. Para decir que es una tecnología que ha tenido un desarrollo bastante largo. Y el primer salmón que ha tenido P-TECH fue en 1984. Y ahorita en el Columbia River Bay, en que también Nicolás y Peter estaban hablando. Estas son todas las dams. Ok, solo para ver los números, estamos hablando de los números. Son 25 años que están marcando pescado y han marcado 33 millones de peces. Y han tenido 150 millones de detección. Entonces tienen un database muy, muy grande. Y han hecho un database, no sé si Peter, if you want to say, maybe something more. ¿Alguien ha hablado también de un database para los pescadores que se encuentran en el PIT? Ahorita no veo la... Bueno, esto es más o menos lo mismo. Bueno, entonces cualquier persona puede ir a la website y hacer preguntas para, no sé, para decir en esta antena cuántos pescados, cuáles especies han llegado en esta antena. Y también, si alguien pesca un salmón o una trucha que tiene PIT-TECH, puede regresar el PIT-TECH a una universidad o centro de investigación, lo checan y les pueden decir toda la historia del pescado. Cuándo fue marcado, después cuántos años ha regresado a Río y todo esto. Para tener a las personas involucradas en lo que es la actividad. Bueno. Ah, mira, estos son números que para nosotros en Europa son increíbles. Para decir ahorita, en el 2013, después de todo este proyecto de repoblación del Columbia River Basin, tiene 1.4 millones de salmones, de full chinoe coming back, que están regresando, que es antes de todas las construcciones del DEM. ¿1.4 millones es el dato anterior? No, el 1.4 es el dato del 2013 y es más alto de los datos del 1938, antes de la construcción de todas las barreras. Ok, ahorita vamos a ver rápido lo que hace Biomark aquí en Europa. porque creo que puede ser interesante para ustedes ver en otros países también lo que se está haciendo por el tema de P-TECH. Un segundo. Necesito. Ok. Ok. Y vamos a ver en Irlanda, Italia, Portugal, Noruega y Sweden, lo que están haciendo ahorita con P-TECH. La presentación está un poco pesada. Y vamos a empezar con lo que es el tema... Bueno, Biomark ha empezado a trabajar en Europa más o menos en el año 2011, entonces de traer la tecnología de Estados Unidos a Europa, empezando al principio en el norte de Europa, porque claro, son los países que tienen salmones, entonces ellos sacaron la tecnología de Estados Unidos con salmones para utilizarlas en el norte de Europa. Y estas son las actividades que hace Biomark. Es, claro, promoting the use of P-TECH technology, P-TECH in training, antenna system, site visit, antenna installation, aquaculture, conference and trade show. So, vamos a empezar el P-TECH in training, ¿por qué necesitamos entrenar a gente para P-TECH? Porque está la directiva europea del 2010 para protección de animales usados por un propósito científico. So, cuando P-TECH un pecho es por un propósito científico. Ok. Entonces, la directiva europea dice que all staff must be trained on how to handle the fish. So, suppose you should ask permission to protect, especially if it is an endangered species, and you must, you have to demonstrate que estás entrenado para marcar el pescado sin, claro, matarlo. Y esto ya hemos empezado a hacerlo, esto en Irlanda, en Irish Marine Institute. Ellos nos han preguntado para un curso, que será un día, para el tema de tener una certificación para ser entrenado para P-TECH pescados. Después lo vamos a ver. Toda esta gente ya estaba acostumbrada a P-TECH-FISH, para poner P-TECH, pero claro, la normativa europea ahorita pregunta para una certificación de alguien que tiene confianza o años con P-TECH. Esto es, ahorita estamos en Italia, esto es la trucha marmorata, no sé si alguien conoce la trucha marmorata, es una trucha endémica del área del mar Adriático, entonces del east side de Italia, y esto es un día, esto es una pequeña granca para restocking, y estamos haciendo, poniendo P-TECH, esto es para ver cómo se puede ser un flujo de trabajo, entonces hay peces, anestético, P-TECH-ing, aquí se estaba leyendo, bueno, puedo hacer esto, leyendo con la antena y el PIT, tomando foto del pescado, y poniendo todos los datos en el ordenador, el reader y el ordenador están conectados por Bluetooth, entonces cuando yo estoy leyendo el PIT, al mismo tiempo lo veo en el ordenador, y el PIT-ECH estamos poniendo en las aletas ventrales, no sé si alguien ha marcado peces en las aletas ventrales, y esto es para qué, porque la mayoría de estos pescados se van a quedar en la granca, después las análisis genéticas, pero las truchas que no son puras, se regresan al río, entonces pueden ser para ir para comer, entonces esto es un punto muy bueno para que la gente nunca va a comer las aletas ventrales, porque si yo la voy a poner arriba, aquí, en el músculo, no lo veo el PIT, entonces hay riesgo de comerlo. Disculpa, ¿no necesitan la identificación genética en el mismo momento? ¿No necesitan más o menos como una semana para hacer las análisis, después pescan otra vez todos los pescados, y dicen, bueno, esto se queda en la granca, esto lo vamos a regresar al río. Pero decimos que todo esto se hace en el mismo día, ¿no ves? P-tag, foto, código de P-tag, se saca la letra para las análisis genéticas y todo se pone en el ordenador, entonces en el ordenador sale foto, código del pescado, el número de la saleta, bueno, de la biological sample, entonces al final del día se descarga un file en Excel y ya está todo. ¿Ok? Y en un día de trabajo se marcan fácil como, decimos en cuatro horas como trescientos, cincuenta, cuatro horas de pescados, es muy, muy fácil, haciendo todo, ¿ok? Bueno, esto es otro workshop que también hemos hecho en Italia, para más, esto está más enfocado por el tema de las antenas, cómo se trabaja con diferentes tipos de antenas, y también por el tema de lo que estaba también hablando Peter, de lo que es electromagnetic interference, porque, habéis escuchado que el P-tag tiene un 134.2 kilohertz, esta es la señal que emite, entonces cualquier aparato que produce una señal igual, va a crear problema con el reader, porque el reader no sabe qué escuchar, no puede entender, ¿es un P-tag o es un motor? entonces está como confundido. Ok, y también hemos hecho una P-tag en demonstration, lo vamos a hacer aquí mucho más rápido, claro, gente que nunca ha tenido experiencia anterior de marcar pescado con P-tag, aquí lo hemos hecho con trucha pequeña, este, ¿se llama clavero? esto es como en realidad es un pescadito, pero es como es el tamaño más pequeño de peces que se pueden marcar, con truchas, pero creo que también puede ser muy bueno para el tema de boga o barbus, creo que más o menos estamos en el tamaño de este pescado, creo. Y bueno, esto es como estaba planeado el día, entonces, si alguien está interesado, también se puede planear un día donde hay historia de P-tag, más importante puede ser esto, la parte más práctica del workshop. Y también se puede trabajar con P-tag, claro, en aquacultura, porque con los lectores y también el software, creo que esto es importante para la piscifactoría que estar incluida en el proyecto, puede ser, bueno, claro, estos son los reproductores que ya tienen P-tag y tengo una opción en el software que me dice cuáles son los, bueno, puedo decir, el año pasado el software me dice, tú has cruzado esta hembra con este macho, yo lo tengo en el software, entonces cuando voy a leer este código en la pantalla del ordenador ya me sale, mira, este macho tú lo has cruzado con esta hembra, entonces este año mejor no hacerlo, ¿viendes? Entonces nos permite hacerlo mucho más fácil para tener más variabilidad genética en mi piscifactoría, porque si no, necesito ir, tengo la lista de los códigos y necesito tiempo y el software ya lo hace en automático. Entonces puede ser de una piscifactoría muy grande o esto es, esto yo también aquí trabajo, aquí esto es un pequeño piscifactoría para restocking de trucha marrón y esto también nos permite cada año de hacer cross, different cross between the fish. Y también otra cosa muy importante que es por el tema que puedo recoger cada pescado con el software, puedo tener en el mismo tanque pescados de diferentes ríos, otra vez necesito un río, un tanque, porque después como lo voy a recoger, no puedo reconocerlo, pero también con el software puedo tener en el mismo tanque diferentes pescados y el software me dice cuál es el pescado. ¿Entiendes? Y entonces tú ves, yo tengo todas las informaciones en el ordenador, entonces los trabajadores checan el pit y el software ya me dice, bueno, esto lo voy a cruzar con este o esto no está bueno, lo voy a descargar, pues este año no va a entrar en la línea de producción. Ahorita estamos en Inglaterra, esto es por el tema de Atlantic Salmon, en el River From, ellos tienen 23 antenas en el río para seguir toda la que es la migración de los salmones y esto es interesante porque hay diferentes, ellos han tenido que instalar diferentes antenas. Esta es, como ya estaba diciendo Peter, es doble porque dos antenas me dicen la dirección del pescado, una antena, yo sé que el pescado estaba allá, pero no sé si estaba subiendo o bajando. Dos antenas me permiten decir, bueno, este pescado estaba subiendo o estaba bajando. O esta es, se llama Stout Antenas, tiene una protección de fibra de vidrio, cuando hay muchas rocas, cuando hay muy flujo que puede dañar la antena, la antena está protegida por esta fibra de vidrio. Esta es como una instalación permanente. Ok, cuando se instaló en el río es muy difícil de retirarla. Ok. ¿Cómo lo fijas? ¿Cómo fijas esta antena? Con la cadena de roca. Es un sistema especial anchoring que usas un jackhammer o un martillo pneumático. Si, tú vas más o menos abajo como un metro dentro del río y nunca la puedes sacar. No concrete. No concrete. Unless there was concrete. They would have a sort of iron or whatever just to fix down to the text to your anchors and you drive your anchor down. Something that goes down like this, then when you pull it, makes this, and you know, you cannot pull it anymore. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, antes de la instalación haces como un canal en el río, entonces la antena está en el mismo nivel del fondo. ¿Qué es lo que está pasando? No hay una opción, o 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 no hay una opción. Porque si no hay una opción, la antena está escuchando solo a ese pecho. ¿Correct, Peter? Sí. O si en la situación terrible, como lo dijo, si es un pecho de un pecho, no es un pecho, pero es un pecho de un pecho de un pecho. Pero después de ver que hay 33 millones de pesas, entonces hay 33 millones de pesas en el sistema. Entonces, a veces esto se va a bajar. Especialmente en Colombia, porque todos los pesas están muertos. Los pesas están muertos. Y esto es su código. Esto es otro. Está bien. Pero si yo tengo dos juntos, porque el lector no sabe quién está hablando. Esto es el problema de dead tag. Claro, este es un lector, pero cuando hay una antena muy grande, puede ser que hay uno o dos pitag que se quedan allá. Especialmente frequente los pasos de testes, es cual, los pesas, que no hay 100 pesas, que no hay 100 pesas, que no hay 100 pesas, para instalar, por ejemplo, en el pasaje de pesca, la antena en un lugar donde estás casi seguro de que los pescadores no quedan. Quizás el corriente es demasiado fuerte, así que tienen que aguantar. Porque los pescadores, quizás en la parte inferior de la pared, les gusta estar allí porque hay mucha comida. Y lo mismo en el río, tratando de evitar un lugar donde los pescadores pueden quedarse. Porque eso es el problema. Entonces, también depende de la tecnología de la p-tag, porque lo importante es cómo rápido el p-tag es enviando el señal. Si es muy rápido, hay dos pescadores, más o menos en la misma distancia de la antena, pero si es muy rápido en enviando el señal, la antena está llegando esto y luego está llegando esto. Pero si es demasiado rápido, la antena está llegando a la misma distancia. Entonces viene la diferencia entre los diferentes p-tags. Por ejemplo, la antena está llegando a la misma distancia. Entonces, en algunos casos, en algunos casos, en algunos casos, si es una situación donde piensan que se va a tener un grupo de pescadores, eso ayuda un poco. Esto significa que, por ejemplo, esta antena es actualmente construida de tres pequeñas antenas. Pero, desde que las antenas interfieren con las otras, en el mismo tiempo, en el mismo tiempo, hay muy alta probabilidad de detectar un pescado. Entonces, en realidad, el sistema electrónico es bastante complicado. Porque, por ejemplo, si tengo cuatro, le puedo decir, bueno, puedes aprender antena uno y antena tres, en el mismo tiempo, y después dos y cuatro. O puede decir, puede ser, no sé, mejor antena uno y antena cuatro, que son las antenas cerca de la orilla. Si yo creo que el pescado se mueve más en la orilla del río. Entonces, también hay que hacer unas pruebas después de la instalación de las antenas. Ok. Esto es, también esto estaba diciendo Peter, esto es, esta antena es como de casi diez metros de ancho. Pero, por el tema que es, esto es el último lugar antes del mar. Ellos querían detectar todos los pescados. Ustedes ahí saben que los salmones, los pequeños, cuando bajan al mar, prefieren nadar arriba. Entonces, esta antena no los va a detectar. Pero esta antena es importante para detectar los adultos, porque ellos nadan, claro, cerca del fondo. Entonces, aquí eso, pusieron una antena al fondo, y arriba, una antena flotante. Aquí pueden detectar más o menos un metro y cincuenta de columna de agua. Cuando colocáis estos equipos, por ejemplo, ese que es autónomo, que tiene un metro de diámetro, ¿cuál es la altura de la banda de agua? Más o menos como cincuenta, sesenta centímetros del fondo. ¿Todo cualquier pez que pasa por encima de esos cincuenta centímetros se ha detectado? Si hay una, sí, si la instalación está hecha bien, sí. Pero claro, si el pescado sube a sesenta centímetros, no lo vas a detectar. O, como estaba diciendo Peter, de pass through antena, donde el pescado tiene que entrar adentro de la antena, claro, es lo mejor. Pero claro, en un río muy grande es muy difícil, porque hay mucho de sedimiento, hay muchos debris, así que es difícil. Él estaba preguntando a Peter cuánto le puedes leer la distancia, la distancia de la antena, es decir, 1,5 feet, 2 feet, 50 centímetros. Sí. 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 Ok. Sorry, I forgot. He olvidado una noticia importante. Todas las antenas de Biomark están hechas para detectar la mejor probabilidad P-TECH de 12 milímetros de largo. Length. No sé si... Si se puede poner un poco de puro antena, si quieren ver, si quieren ver, si quieren ver, si quieren ver, si quieren ver. Ok, estos son los p-TECH para la antena, la 12 milímetros de p-TECH, todas estas antenas son diseñadas para detectar. Hay otro tipo, pero pequeño, menor, es la distancia para detectarlo. Entonces, esto es el mejor compromiso entre tamaño, porque ya permite demarcar peces muy pequeños. Sí. 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 Correcto. He's asking about the cost from... It depends. Es muy variable para decir de 10 mil hasta 60 mil euros. Esto es... Cada lugar es un poquito... Promedio 15 mil, 10 mil, 15 mil euros. Bueno, Biomark es dólares. He's asking about the average price for an installation, but... It's difficult to say. It's... It's small. Each piece is a piece. It's more money, so a big system. You could probably get something small going for $10,000. I mean, just want to... Mira. Para decir, este... Este lector también puede manejar antenas. Esta antena de este tamaño, tú la vas a conectar a este cable. Entonces, si es algo, decimos, temporáneo, para un mes o dos meses, en una pequeña escala para PES, tú también puedes trabajar... Saca esta antena y vas a instalar esta. Entonces, el mismo lector puede trabajar... No, después tienes que conectar a una bacteria externa. De... Y puedes conectar ese tipo a una bacteria externa. Sí, claro. Y después trabaja hasta que... que no se acaba la batería. Es impermeable, sellado, no hay problema, entonces tú lo puedes dejar allá. Lo puedes dejar incluso dentro del río. Esto, para decir, es sellado hasta un metro de profundidad, pero no es para estar siempre abajo del agua. ¿Y para ingresar una carcasa o algo para poner de fondo? Sí. Pero mira, este cable es bastante largo, como lo va a hacer, como de cinco metros. Entonces, si es una escala... Hay que poner... Bueno... Mira, esto es, para decirte, en Italia igual. También con paneles solares el problema es que después de una semana no encuentra nada. Pero entonces, para decir que esto, con esto y esta antena, como 4.000, 4.500 euros, ya tiene un pequeño sistema para detectar esto, decimos que esto tú lo haces antes de una instalación permanente. O, cuando no sabes si el pescado, no sé, sube a la derecha o a la izquierda del río, digo, bueno, voy a hacer una prueba. Después, bueno, voy a poner una antena fija en este lado. Porque, como estaba diciendo también Peter, antes, tú puedes hacer un estudio de telemetría. telemetría, así tú puedes aprender a dónde se mueve el pescado, después vas a poner a la antena. Lo diferente es, con telemetría puedes marcar como 10 veces, con PitTech puedes marcar millones. Esta es la diferencia entre las dos tecnologías. Sí, claro, claro. Después lo vamos a ver. Es básico, pero es suficiente. No, Peter, I was just telling them that maybe if you don't know which is the behavior of the fish, you can work for telemetry at the beginning, as you said, see the behavior and then you can go with the antenna and the difference is that with the telemetry you can actually P-tag like 10 fish, but with the P-tagging you can P-tag like millions of fish, that's... Ok. Bueno, esta es entonces... otra antena fue instalada para ver el efecto de unas turbinas para la producción de electricidad. Esto fue... para ver si los... Sí, 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 tranquilo. Voy a hacerlo muy rápido. Mira. Ok. Mira, muy rápido. Estas son diferentes antenas. Ellos marcan en exterior 10.000 baby salmon every year. Ok. Esto es Portugal. Esto es con ciprinidos. Esta es la entrada de... la escala de peces. Esto estaba haciendo prueba para ver si estaba electromagnetic noise o también si estaba mucho hierro en la estructura porque el hierro absorbe el campo electromagnético de la antena. Entonces, puede afectar la detección. Y esto es... la antena que es una... shielded. Esto es protegido por el hierro, claro. Y... es low profile. Es very flat. Because... it is... porque están el... no quieren hacer cambio en la hidráulica de la escala. Ok. porque el pescado si voy a restringir la sección voy a subir el flujo y el pescado no puede subir. Ok. Esta es la antena que está después de la finestra de la ventana para observación. Esto es... Sweden. Esto es una... escala muy, muy grande. Ok. Para salmones. y hay... antena abajo y antena arriba porque no sabían si el pescado si los salmones prefieren... subir abajo o arriba. Y... esto es muy particular porque tú ves que siempre hay... tienen dos antenas. En realidad es... como 300 metros la escala y tienen... 12 antenas. Ok. Esto porque querían ver... eh... el behavior de los salmones en la escala. Eh... algo creo importante si hay... eh... un tema de... eh... producción de... hydropower production. Ok. Eh... se pueden conectar... los datos... de la antena con la... el flujo de agua. Tú sabes que tiene que ver un mínimo... eh... eh... minimum... eh... eh... minimum discharge flow. So maybe... it's not enough. So you can prove from the antenna... oh look... this is not enough... fish don't use the fish leather. When you increase the flow... then you can see the fish... that they use the fish leather. So you can go to the... either power company and say... hey look... you see... when there is five cubic meter... the fish use the... fish pass. When there is three cubic meter... they don't use it. So... it's a good way... to prove your... the... if the hydraulic... design of your fish pass is working. Make sense? Ok... and see... this is... the... the antenas. Ok... esto es... esto es una antena... de prueba... que tiene Biomark... para... checar... si hay... electromagnetic interference... y también... lo se... se hace en pequeña... eh... escalera... porque también puede ser que... cerca hay un power line... o está en el centro de la ciudad... y puedes tener mucha interferencia. Ok... bueno... más informaciones en el web page... ok... ahorita vamos a ver... muy rápido... el tema de... p-tech... voy a necesitar un voluntario... no para poner el p-tech... ok... ok... yo he visto... ojos que me dicen... bueno... ok... so... let's go... ok... no... puede... apagar la luz un segundo... porque necesito... no... 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 gracias... muy rápido... esto... bueno... se pueden marcar pescados de este tamaño... o pescados de aquel tamaño... y esto ya lo ha dicho Peter... bueno... esto es... peces pequeños... donde puedo poner... el p-tech... porque... el p-tech está... casi más grande que el pescado... entonces... la sola opción es la cavidad abdominal... body cavity... ok... y... ok... esto es... body cavity... esto es como... se tiene el pescado en la mano... siempre se está marcando... de... la cabeza... a la cola... ok... nunca quiero marcarlo así... porque si no... el pit... aquí tiene el... corazón... tiene todos los órganos importantes... entonces... no quiero... poner el pit allá... pero entonces lo voy a hacer así... ok... y... como lo ves... muy importante... es... más o menos... al... término de las aletas... eh... pectoral... ok... pectorales... ok... porque allá estoy seguro... que no hay órganos importantes... ok... voy a inyectar... el pit... lo mejor... siempre... si es una especie... nueva... es... hacer unas pruebas... claro... hay que matar unos pescados... pero a ver... a dónde se va a poner el pit... adentro... en la trucha... se va a poner... entre el intestino... y la grasa abdominal... ok... entonces no hay... ningún problema... con los otros órganos... ok... y... entonces... muy importante... es que... bueno... si alguien quiere... puedes ver aquí... cómo está hecho... eh... el agujero... ¿se llama? aguja... entonces... que está muy... muy... largo... porque nada más... el final... va dentro del pescado... nunca lo voy... a poner todo... ahorita lo vamos a ver... ok... y... tiene que ser... bien...